Un contrabandista de 16 años lideró una persecución a alta velocidad con el Departamento de Policía de Texas en la US-277 del Condado de Valverde. Tres inmigrantes ilegales saltaron del vehículo y estos fueron detenidos. Conductor y pasajero fueron arrestados. Los dejamos con las imágenes del operativo. Un buttons en la marchandad Madness que destruye descarcées. Leonido sporting la marchandad en red. Alporto está en el ejecubar. No podiendootrubando una puerta en la Prado de V. Uno Urbano y 줄ete. U.S. 90 en Adobe Street U.S. 90 en Adobe Street Get out! Get out of the car! Get out of the car, right now! Get out of the car, right now! Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos Basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia Y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche Tiempo del Este por Mundo Now ¿Estás listo para entrar al Mundo Narco? Sintonizanos por Mundo Now Mundo Now presenta especiales Prepárate para conocer historias fascinantes Reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad Sintoniza todos los lunes a las 7 pm Tiempo del Este Especiales por Mundo Now Sintoniza todos los lunes a las 7 pm Tiempo del Este Sintoniza todos los lunes a las 7 pm Tiempo del Este